I will fight for the place where I'm free To live together and exist as me Pelearé por el planeta en que estoy Para vivir juntos y ser quien soy Lutaré porque quiero vivir Libre siempre, me quiero sentir Por lutar, pues aquí yo soy libre Para conviver y ser como el sol Lutaré para ser libre, en fin Viviendo unidos y siempre así Je me batré cari si je revivre Tranquilmo es de je suis enfin libre Lutaré para el posto en que yo Me siento libre a modo mío Ay, es noy, ni sin ti veré Da fin noy, un chine, en preuna que voy Je ska slåss for fri Ah, yo, yo, her At existere ova som yo er Ja, vi kémper disto, yo, er fri For kärdighed o el verja, kärdighed Jag ska slåss for friheten her Till o' leve sammen, vare den jag er Meine Freiheit erkämpfe ich mir Ich bleide ich, und trotzdem sind wir wir Ich fecht vor'n planetum es schrein Un pleck war, iner sich selbst kann sein Eso hay, ahol sabat vagyok Ich von so schwed, na mi több vagyok Sútaj, czuje się wolno jetzt tak I będę walczyć o wolności smak Ja strażajú za to, što lublú Za swabodu, za sujtsvajú Jeste sebori zamiastu tomi Kedetu imam svobod atasi Ku bertaruh untuk tempat bebas Hidup bersama dan ada aku Saya berjuang untuk bebas Hidup bersama sebagai kita Mohi hanweja ziyau ziti Tung sien lo sengming je zaiso busi Kedetu imam svobod atasi